¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Y ya estamos en la recta final de esta serie, está a punto de terminarse tal como lo están escuchando Ya falta casi nada, ahorita les enseño, déjenme apagar el radio, ¿cómo se apaga? Así, listo, ya apagado el radio, ahora sí, el mapa lo tengo completamente limpio Ya no queda ni un solo campamento enemigo, ni una torre, no queda nada, ni una fortaleza, nada Lo tengo todo completamente dominado el mapa, así que a lo único a lo que nos vamos a dedicar Bueno, lo que me voy a dedicar a partir de ahora, pues es hacer las misiones de campaña que restan Que ya son pocas, ¿eh? ¿Si era por aquí? ¿Si era por aquí? Quedan pocas palabras... ¡Oh, qué lachistos! A ver, aprende a manejar, mon... Aprende a manejar, Epsilon, gracias, ¿eh? Bueno, como sea, nos quedan pocas misiones de campaña A ver si se quita, señora, ¿eh? Ahorita, ya lo único que quiero es subir y me vale si la plancho, ¿eh? No puede ser posible, a ver... ¿De veras no? Me voy a subir a pie, ya Basta, basta de esto, basta de esto Y usted, señora, créanme que ganas de matarla no me faltan, ¿eh? Y para terminarla de fregar era abajo No, si era aquí Si tenía fuerzas que subir por este camino Pero bueno, como sea, esa águila va a tratar de atacarme El mapa ya está completamente limpio, no queda absolutamente nada Todos los campamentos, campanarios, etcétera Y tengo esta arma, que se llama... Eh... la sierra circular o algo así Que es el arma más poderosa que te puedas topar aquí en Far Cry 4 Destruye tanques, mata elefantes, rinocerontes, osos Lo que se te ponga enfrente Sin gastar ni siquiera una pizca de la munición, ¿eh? Sin gastar ni siquiera una pizca Sabiduría de Pagan Min 6 Es mejor morir al servicio de... Bueno, vámonos, ok Vamos a entrar a la misión del día de hoy Porque aquí está Amita y Zabal peleándose como siempre Ah, no, nada más está Amita Hola Ah, no, es la niña Es la niña Hay algo que se me olvidó, ¿eh? Se me olvidó quitar el audio otra vez, ¿por qué, carayos? Ese audio, ese audio Me va a marcar copyright El que capture el templo de Yalendú dirigirá la senda dorada No, hombre La cultura de Kirat está en juego Y yo estoy atrapada entre Amita y Zabal Nos viste combatir, ya sabes cómo son Sí, pobre niña La tienen secuestrada prácticamente Amita quiere destruir el templo Dice que esto liberará a las mujeres de Kirat Y nos librará de tradiciones antiguas Como la Tarun Matara Pues escápate, niña, ¿qué te cuesta? Pero yo creía que la Tarun Matara era algo bueno Zabal cree que lo es Si conquista el templo Completará la ceremonia para hacerme Tarun Matara Tarun Matara Dice que respetar nuestras tradiciones nos hará más fuertes Eso suena feo ¿Y tú qué prefieres hacer? Quiero liberar a Kirat Pero no puedo elegir yo sola Amita y Zabala nunca se pondrán de acuerdo Así que depende de ti, Ejei Marcaste la diferencia aquí La senda dorada te escuchará Pero entiende esto Aquel al que apoyes en Yalendú Será el líder absoluto de la senda dorada Cuando pagan se ha derrotado También controlará a Kirat Lo que digas, niña Creo que sé lo que tengo que hacer Gracias, niña Qué bonitos ojos tienes, eh Esos ojitos se ven muy bonitos Como sea Esta música Me da No sé Es que se me olvidó Antes de comenzar a grabar Quitar la música Y ese sonido Me puede dar bronca Saben El episodio Ya les comenté En el video de Just Cause Que el episodio anterior De Far Cry Se retrasó Por culpa De Pues por culpa de esto Del copyright Entonces por una musiquita Así en una cinemática Tuve que editar esa parte Y subirla hasta el día siguiente Porque se retrasó Se retrasó A fin de cuentas Ahora Vamos a hacer Vamos con Zabal Pero primero voy a quitar ese cartel Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Voy a quitar ese cartel Listo Y vamos a agarrar otra vez esta Vamos a hacer la misión de Zabal Habíamos dicho que íbamos a estar apoyando a Zabal Yo sé que muchos no están de acuerdo con él Y sus tradiciones Pero Pues es que sale la misma Sale la misma Ya se los había dicho Nada más Qué poder de fuego, eh Qué poder de fuego No me acordaba cuánto poder tenía A ver, tú ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Adiós Soy feliz Soy feliz con mi arma nueva Soy feliz cual hombriz Ahora Vamos con Zabal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? Simplemente ¿Qué onda, Zabal? Supe que Amita está lista para atacar Yalendu ¡Esa perra ignorante! Ya es suficientemente malo que pagan destruya todo como para que ella quiera hacer su trabajo Ya no lo aguanto más Quiere que la mate No puedo decirte Lo que Yalendu significa para Kira Lo que significa para Mohan Él está orgulloso de ti, ¿sabes? Tomaremos el templo Purificaremos a Badra Uniremos al pueblo bajo la luz de Kira ¿O sea que quieres que mate a Amita o cómo? ¿O sea que quiere que mate a Amita? ¿Qué es lo que me están contando? Ríndete y desiste Misión de equilibrio de poder Zabal quiere proteger el templo de bla 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 Esto garantiza que Zabal se convertiría en el líder de la senda dorada Tras la liberación de Kira Si aceptas esta misión, rechazarás la misión de Amita Pues sí, ya ¿Ya qué? Pues ya estamos haciendo la de Zabal Pues ya vamos a terminar con él de una vez Yo sé que va a convertir el país en una miércoles por la tarde Pero me vale Me vale miércoles por la tarde ¡Vámonos! A ayudar a Zabal No, ¿saben qué? Mejor me voy a aventar un vuelo libre Desde aquí Desde este punto ¡Uh! Sé que puedo volar Sé que puedo el cielo cruzar Dejenme les enseño ¿Puedo ver aquí el progreso? No, aquí no Pero aquí sí se ve Progreso Ya está todo completado Simplemente me falta una misión de Jogi y Reggie Y Reggie Que son misiones Ya saben, misiones secundarias Esas no las grabo Porque son misiones sin relevancia para la historia Y ahorita lo que queremos pues es Grabar el modo historia, ¿no? Ahora vamos a llegar a este punto Sacamos paracaídas Pues yo creo que me salió mejor así, ¿eh? Aventarme en vuelo Que irme Que irme en el vehículo Así llegué Más pronto ¿Qué? Si me detectan Los activarán Misión de sigilo ¿Sí? De las que no me gustan, señores De las misiones De las misiones que no me gustan Ahora Tengo que Llevármelo Con mucho cuidado Veo un láser por ahí Y obviamente Ese láser es No me digas que me están viendo por la espalda Ok Acá me estaban viendo Tengo que deshacerme De todo esto De todos estos tipos Pero Primero de los barcos Me están diciendo Bombas desactivadas Cero de dos Elimina la presencia enemiga Tengo que eliminarlos A fuerzas A fuerzas No me queda de otra Ahí va uno El otro Le alcanzaría a dar Sí, claro Claro que le alcancé a dar Aquí vienen Aquí vienen estos tipos Me voy a poner aquí Detrás de esta roca Detrás de esta roca Nadie me ve Nadie me ve Si Si le lanzara una Uf Uf Alguien me está viendo aquí Flecha explosiva Híjole No tengo flechas explosivas De veras Me las gasté Y no compré Eso era La clave para destruir Los barcos Y no compro Hazme el favor De eso Bueno, ok Voy a matar a ese Que está allá arriba Uh, ya se fue Bueno Bueno, como ya se fue Lo único que me quedaría Sería matar a los del barco Pero Va a ser complicado ¿Saben? Ahora matar a los de los barcos Va a ser complicado Porque Necesitaba la No, 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 no No, no, no Nada ¿Quién me está viendo? ¿Quién es el que me está viendo Que yo no lo veo? Uy Uy, alguien viene por allí Alguien viene por allí Adiós Y ya Fueron todos, ¿no? Es el único Que se le ocurrió asomarse Por favor, díganme Que él es el único Al que se le ocurrió Asomar ¿Quién es el que me está viendo? Yo no lo veo Pero alguien me está viendo Ah, ya lo vi No lo veía Pero ya lo vi Muerto Híjole Y ahí hay otro, ¿eh? Muerto Listo Hay que largarnos de aquí Ya Basta Basta de esto Me tengo que largar El barco ya no ha vuelto a pasar No sé por qué Pero debería volver a pasar Creo yo Vamos a Cambiar de lugar Están los de los barcos Están los de los barcos Me voy a subir aquí A tierra un poquito Creo que puedo Creo que me puedo subir a tierra un poquito aquí Y matar Al que está primero En la ametralladora Y después No, 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 no No me ves, no me ves Me vio Sí me vio Me vio Y van a detonar La torre La van a detonar La van a detonar ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Estoy atorado aquí No puedo ¿De veras? ¿De veras me estás diciendo Que me atoré Y que no puedo Matarlo? Porque estoy Qué estúpido De veras, ¿eh? Ya van a destruirlas Van a destruir La torre Todas las bombas Las van a explotar ¿Mueres? No, puede ser posible Voy a reiniciar la misión Porque si no De todos modos Ya perdí Ya eso de pidiendo refuerzos Significa que ya perdí Definitivamente Ven Oh, puedo todavía Bueno, si me meto así a agresivo Todavía podría ser algo, ¿eh? Muere Muere uno Muere Tú también Ahí va un helicóptero Lo tumbo, ¿eh? Lo tumbo con esta arma ¿Ve? Me estoy quemando Me estoy quemando Listo Solucionado ¿Por qué me estoy quemando todavía? Si ya me... ¿Quién viene? Por aquí debe haber alguien ¿Dónde está una de las bombas? A ver Dice que están Están en la parte de abajo Ok Tengo que bajar Tengo que bajar Meterme así agresivo Ya Como sea Adiós ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Adiós Uh, qué bueno que tengo esta arma, ¿eh? Qué bueno que tengo esta arma Desactivamos esta cosa Listo Desactivada Vamos por la que sigue Vamos por la que sigue ¿Dónde está? La otra está en la parte de arriba Si voy a alcanzar Si voy a alcanzar Tengo que... Es que a mí me funciona más la agresión que... Que el sigilo A mí me funciona No sé si a ustedes Pero a mí sí Ahora... Está más arriba todavía Está aquí Aquela Tengo que salir de este lado Yo me quería aventar un brinco Pero no me dejaron Listo Desactivado ¿Quién me está viendo? ¿Tú me ves? No me ves ¿Zaval? Buen trabajo Pero tengo malas noticias Mis observadores me informan De que se dirigen refuerzos enemigos A tu oposición Pretenden recuperar el templo Prepárate para otro combate Ok Bueno Me pondré aquí en este... Ya sé qué voy a hacer Voy a poner aquí Una mina Ahí Y otra por... Por acá Por si se ofrece No sé Puede que se ofrezca Y voy a sacar esta Y vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo Uno Dos ¿Quién más? Estos de allá Mueren, mueren Mueren los dos Bien El que sigue El que sigue Se tienen que morir Se tienen que morir Y ustedes también se mueren También sir No Con razón son tan felices Con estas armas Con razón son tan felices Con estas armas ¿Qué? ¿Alguien viene de este lado? Por acá Dice que alguien me está disparando Pero no lo veo Ah Es que es ese Ok Mueres Y ya ¿Y ya? ¿Son todos? ¿Ahora qué tengo que hacer? Cambiar de torreta Ok Perfecto Cambiamos de torreta Y... Híjole Este está tanque Oye ¿Este qué dispara? No sé qué dispara este Pero me gusta No sé qué carajos Dispara esta cosa Pero me gusta Dale Dale Si se mueren Se mueren Se mueren Porque se mueren Bajas múltiples Óyeme Óyeme ¿Qué armas Tan locochonas Tienen estos tipos? Ve nada más Qué puntería Señores ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí vienen unos ¿Mueres? Mueres Se aproxima el ejército Desde el oeste ¿Desde el oeste? Ok Otra vez a la torreta esta Oye Me está gustando esto, eh Me está gustando mucho Vamos A cambiar Volteamos Y... Viene Un barco Por allá Le tengo que dar Al del arma Al del arma Dice el que Me podría Complicar las cosas Listo Muerto él Esperamos a que se enfríe Un poquito Listo Esperamos a que se enfríe Un poquito ¿Quién me está disparando aquí? Ok ¿Tú de dónde saliste, mono? Tiro a la cabeza Joder Tengo que ponerme a cubierto Ya Ya Inmediatamente Inyección Listo Puesta Eh... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde me está disparando? ¿Quién es el que me está disparando Y de dónde? Carajo No sé quién es el que me está disparando Ni de dónde Pero Creo que está por allá Es un francotirado ¿Qué? ¿Quién era? No vi quién era Pero bueno Ve nada más Este desgraciado de acá Es este desgraciado de aquí Que me está disparando ¿Muerto? Muerto Jole Me está disparando alguien Y no veo Es que Vienen por todos lados No me puedo cubrir por todos lados Ve ¿Quién es este ¿Quién es este Chistoso? Ya te vi Ya te vi El malnacido Te vi ¡Te vi! ¡Desgraciado! ¿Quién falta? ¿Quién? Falta Vamos a ponernos en esta arma Y creo que ya es todo Sí Ríndete y desiste ¡Oh! Ya Lendo está a salvo Zaval ¡Oh! Creí que Amita llegaría primero ¿Puedes creer que quería impedir que Badra cumpliera con su destino? No puede interponerse entre los dioses y las personas Su arrogancia terminará por hacerla caer Ok Pues la misión ya está terminada No sé qué tanto show tendrán ellos Pero yo cumplí con mi misión Y con eso yo me siento feliz Yo me siento feliz porque Yo solito pude contra todos estos tipos ¡Nadie! ¡Nadie se mete conmigo! ¿Me oyes? ¡Nadie! ¡Pégale! ¡Pégale! ¿Por qué no le pegas? Así patealo Eso Así patealo Bueno Como sea Ya terminamos aquí Y eso Hasta me quedó tiempo Y esto estuvo demasiado Se complicó en algún punto Pero a fin de cuentas No fue demasiado difícil ¿Saben? Eso me da chance De hacer otra misión de ellos Pero no me aparece en el mapa Ya no aparece la siguiente misión Así que supongo que haré esta de ¿Cómo se llama? Yogi y Reiji De Yogi y Reiji Vamos a hacer una misión secundaria Porque no puede ser que el video Nada más quede así de cortito Por hacer esa misión Del modo campaña Además Supongo que si apareció esta de Yogi y Reiji Es porque necesito pasarla Para desbloquear La siguiente del modo Del modo campaña No sé Es una suposición nada más Porque en el mapa Ah no Allá aparece ya Zabal De hecho Acabo de ver Que Zabal Apareció En un punto Pero no veo dónde Vi la S Pero no veo Aquí está Aquí es donde aparece Zabal Ah ¿Saben qué? No Mejor voy a dejar la de Yogi y Reiji Para otro caso Y me voy a teletransportar A este lugar En 3 2 1 Sí Aquí Epsilon Solicitando permiso Para aterrizar Sí Despejen la zona Despejen la zona Aterrizando Aterrizando Aterrizaje Perfecto señores Ya llegamos Pensé que tendría que hablar con él Pero no Simplemente era llegar Lo juro Te convertirás En Darún Matara Por los dioses Ya casi somos libres Hermano ¿Querías verme? Solo quería darte las gracias Este momento Este lugar Todo es gracias a ti Te prometo que No olvidaré al hijo de Mohan Cuando todo esto termine Tu padre estaría orgulloso Escucha La senda dorada Necesita una voz Y Amita Está fuera de control Fíjate Mira a tu alrededor Esto es lo que Kirak necesita Estabilidad Tradición Honor Pero no deja de criticar Cada una de mis decisiones ¡Artillería! Zúmbale Zúmbale Lo bueno es que tengo helicóptero ¿Están bombardeando qué? ¿Perdón? Que está lejos ¿Y mi helicóptero dónde carajos me lo dejaron? Ok Tengo que ir en lancha Ni modo Oh no es lancha Es un todoterreno Uh Bien Bien Este es un híbrido Vámonos Vámonos que me voy en un híbrido Date prisa Ve a Utkarsh rápidamente Rapidísimo Rapidísimo Ahí voy Estoy haciendo lo más Estoy yendo lo más rápido que puedo Estoy yendo lo más rápido que puedo No sé si alcance a llegar pronto Pero bueno Hago lo mejor que puedo Sigue el caminito Sigue el caminito Sigue el caminito Que se mueren Sigue el caminito Se van a morir Se van a Toma Toma Adiós Alcancé a matar a uno Me alcancé a llevar a uno Ya voy llegando 700 metros Estoy a 700 metros Faltaba mucho Pero ya ahorita No Con permiso Con permiso Tengo prisa eh Por si no lo saben Están destruidos Ah no es que ellos son los que estamos barriando Por eso Por eso tratan de detenerme Que tonto soy De veras eh Ahora Aquí vienen Vamos Vamos Atropellé a uno creo Creo que si Creo que atropella a uno No se No estoy seguro Pero creo que puedo subir por aquí Creo que Viene un lobo por mi No se porque Pero viene un lobo Pusemos por aquí Quien me esta disparando O porque me siguen disparando Si ya estoy lejos Aquí esta Voy a pasar por aquí Y voy a pasar por acá Y Estoy a punto de llegar Estoy a punto de llegar Aguanta un poco más Monito Lo bueno es que ya tengo un montón De barras de vida ¿Se dan cuenta? Ya mis puntos de habilidad Están al máximo también Tengo todo Tengo todos los puntos de habilidad Al máximo Carajo ¿Por qué no subes? Estás viendo que llevas prisa Estúpido Y te quedas ahí A ver A ver No pues A ver ¿A qué hora te quieres mover eh? ¿Moto? Esta Bueno No se que sea Creo que es un vehículo de aire Pero Como sea A ver a qué hora se mueve Ajá Bájate Bájate Carajo ¿Por qué? Del mono De pronto Empieza a hacer estupideces Vamos 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 Si se puede Si se puede Ya llegué Ya llegué No se preocupen Busca sobrevivientes Pues ya los encontré De hecho Hola Hola Los soldados Los soldados Se acercan Los van a matar A todos Los mantendré a salvo Quédense adentro Y no salgan Bueno Trataré de mantenerlos a salvo Que es diferente eh Tampoco no vayan a creer que Que es definitivo No es nada definitivo Voy a cambiar esta Por esta Tengo que hacer algo Prepara tus defensas Prepara tus defensas Ok Voy a preparar mis defensas Vamos a poner Una por aquí Vamos a poner Una por Acá De seguro Alguien va a querer Entrar por aquí Así que Se va a morir Cuando ponga esto Y Se aproximan Más soldados Uf Valió gorro Eso fue todo lo que No y ni siquiera llegaron Por aquí Bueno lo bueno es que Con esta Vean Adiós Así de fácil Quien más Quien más Quien más Vienen de este lado Vienen de este lado Uno menos Otro menos Aquí hay otro tipo Este también se muere No importa que seas tanqui No importa que seas tanquisito Adiós Quien más Quien más Quien más Quien más Quien más Este desgraciado No No estoy abandonando la zona No manches No me digan que estoy Abandonando la zona Que estoy matando a los enemigos Como se les ocurre Decirme Que estoy abandonando La zona Como ven Como ven esas estupideces Vamos a poner Una por aquí Y otra por aquí Listo Vámonos Vámonos Quien más viene Quien más se atreve Quien más va a ser El valiente Uh 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 Estoy Estoy Sordo Completo Ah caray Me muere Me muero Me muero Un disparo y me muero Uf Uf No sé que sucedió ahí Pero bueno Mueres Uh Hay alguien por acá Si Un tanque Necesito su munición Así que Voy a salir Y regreso otra vez Salgo Y regreso Bueno aquí hay otro tanque Voy por su munición Por su munición No 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 Solo fui por la munición Y volví Que paso Bueno voy a preparar Más defensas Porque Están atacando Desde el este Vamos a poner Una por aquí Una por acá Otra por acá Van a querer entrar Por todas estas puertas Así que Habrá que ponernos Agresivos Listo Yo creo que con eso Ya aguantamos Ahorita por lo pronto No Yo creo que con eso Aguantamos Ahorita Por lo pronto ¿Dónde van? ¿Dónde van estos tipos? Se mueren Se mueren todos ¿Listo? Los otros tienen minas No se preocupen Que aquellos tipos Tienen minas Bueno Muerto Vamos Vamos Al tanque Estos tipos Hijos de su madre Me Me estoy No sé ni Ni siquiera para qué Estoy recargando Tanto esta arma Si no lo necesita No sé para qué Recargo tanto esta arma Si ni siquiera lo necesita Disparo un montón Y apenas gasto Una poca munición Adiós Y vienen un montón más Adiós 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 ¿Quién más? ¿Quién más se asoma? Solo necesito que se asome uno más Adiós Y los que van a entrar De este lado No creo que viene otro Uy otro Adiós Adiós Ya no voy a salir Por munición Porque Ya vi que no funciona Salir por munición Adiós ¿Ya? Ya lo defendí ¿Ya gané? Por favor Díganme que sí Por favor Díganme que ya gané No sé Este tecito de madera Me protege Oye Pues parece que sí ¿Eh? ¿Ya? Se acabó Se acabó Gracias Gracias ¿Ganamos? ¿Ya ganamos? Díganme que sí Uf No sé cuánto vaya a tardar esto Ya eliminamos el primer puesto De artillería Pero quedan dos más El siguiente comenzará A bombardear pronto Prepárate Ok Mientras yo voy a quitar Los letreros De por acá Supongo que van a llegar Enemigos ahora De este lado Aquí Vamos a poner De este lado Es que ya llegaron Del otro Así que Ahora Supongo que van a llegar Por aquí Vamos a poner De este lado ¡Están atacando desde el oeste! Vamos 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo Ahorita Hasta ahorita No me aparecen enemigos En el mapa Así que Se aproximan más soldados Ahí vienen por donde mismo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí reventó Una bomba de humo No sé por qué Pero Adiós Adiós ¿Quién más? ¿Listo? Y entre más se asomen Más se mueren ¿Eh? Entre más Ahí El primero que se asome Se lo va a echar una bomba Vean Vean ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Adiós Adiós Y creo que falta otro Híjole Mi propia mina Creo que a mí No me explotan Mis propias minas Creo No sé No estoy seguro de eso Pero yo voy a venir Por el que está acá Que creo que es un tanque ¿Sí? Un tanque ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que era un tanque! Y aquí viene uno Pero como que no se anima a entrar Ya sabe que Ya sabe que está guardiada esa zona Y no se atreve ¡Uy! Aquí ya reventó a alguien ¿Eh? Vienen de este lado Uno Uno menos Otro menos Otro menos Otro menos Y aquí ya son todos Y un helicóptero Ese es un trabajo Para arco y flecha ¡Pum! ¡Adiós! Así de fácil Ahora ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Nadie se lastimó con el helicóptero ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así me gusta Que sobrevivan Que sean poderosos Y creo que ya viene El siguiente bombardeo ¿Eh? No sé por qué Tengo ese presente No Aquí acabo de ver Unos enemigos en el mapa Que se van a asomar En cualquier momento Vean De hecho no se asoman ¿Qué andan haciendo? Aquí andan jugando Ustedes ¿Eh? ¡Ah! Mira Se le reventó ¡Listo! ¡Cúbrete! 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 ¡Epsilon! Me pongo a cubierto ¡A cubierto! ¡Uh! ¡Un búnker! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Y qué es esto? ¡Mira! ¡Más minas! ¡Perfecto! Justo lo que yo necesitaba Me quedo aquí a cubierto Hay enemigos ahí Y ya se los cargó Su propio bombardeo Creo que los mató Bueno Yo aquí estoy Muy bien protegido Aquí me voy a quedar Vamos a recargar el arma No hay munición Para esta No Creo que ya se terminó El bombardeo ¡Listo! ¡Salgamos! Salgamos de aquí Necesito munición Aquí está Bien, bien, bien Otro más Bien No se preocupen No se preocupen Me tienen a mí Para salvarles la vida Para salvarles Su amarga existencia No se apuren Ahora van a llegar Por todos lados Ahora estoy seguro Que van a llegar Por todos lados Estos tipos Así que tengo que poner ¡El oeste! ¡Están atacando desde el oeste! Minas Por acá Otra por acá Estoy seguro De que van a dar la vuelta Ahí Ya se me acabaron Las minas ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Así pasa! Así pasa Ahora De este lado ¿Ven? Ya reventaron Allá uno Ahí van a reventar Otro No sé quién es el que me está viendo Pero aquí está Ahí está Muerto Muerto Y estos ya pudieron entrar Ya se acabaron las minas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Pero ¿Cómo no? ¿Cómo es que no le atiné? ¿Cómo es que no le estoy dando? Aquí hay otro tipo Muerto Aquí hay un tanque Muerto Y... Oye En verdad Que esta arma La saqué Justo En el momento Preciso En el momento Preciso Para esta misión Para esta misión Necesitaba esta arma La sierra circular Se llama Algo así Creo Vienen más enemigos Por acá Muerto Y creo que ya es todo Me aturdieron Es una bomba Aturdidora Pero Pero alcancé a sobrevivir Todo salió bien Ahora otro bombardeo ¿O qué? No vienen más enemigos Por esta zona Hay que irnos Tranquilos Muerto Muerto Listo ¿Por qué les disparo En los tanates? No entiendo Puros disparos En los tanates Que afán de este mono En dispararles En la entrepierna ¿Eh? Ahora Ey Deja a la señorita ¿Eh? Deja a la señorita Ahí viene más Viene más Viene más ¡Señora! ¡Quítese! ¿Qué carajo? ¿Vieron cómo se me atravesó la... Vamos a... Bueno Como sea Aquí estás Aquí estás ¿Verdad? Adiós ¿Quién más? Viene uno de este lado Es con lanzallamas Bueno Muerto ya Se acabó 300 de experiencia Por matar un tanque de esos Con razón subida Experiencia tan rápido ¡Cúbrete! 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 ¡Rápido! 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 ¿Dónde? ¿Dónde me escondo? Ahí está otra vez el búnker ¡Escóndete! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Apenas Apenas ¿Eh? Apenas Ok Esto está bien Tengo las bombas en este Tengo el francotirador ¡Ay! Se me olvidó agarrar la bazooka ¿Sabes? Había una bazooka que había agarrado en el primer intento Y olvidé agarrarla Otra vez Pero bueno Con esta arma A fin de cuentas Creo que no necesito tanto ¿Eh? No necesito tanto a la bazooka ¿Ya? ¿Se acabó? Creo que no ¿Eh? No, sí ¡Ya está! Eliminamos el último puesto de artillería ¡Qué bueno! ¡La desvía libre! ¡Qué bueno que me dices eso, Zabal! Justo Lo que queda de ella Padra está bien Y es lo único que importa Mientras esté viva La gente seguirá teniendo esperanza, hermano Necesito mostrarle a todos Que este sacrificio no fue en vano A cubierto Misión completada ¡Vaya! Hoy nos hemos aventado dos misiones de la campaña Y... Y las dos misiones Si se dieron cuenta Fueron de Asesinato Masacre Todo Todo lo que te puedas imaginar ¿Eh? ¿Qué más tengo? A ver, mi arma ya no la puedo sacar Bueno Pero yo recargo aquí mi Toda mi munición Lo más que se pueda ¿Qué? ¿Y el arma? No me digas que cambié mi arma por ¿Sí? ¿Qué? A ver Ya no entiendo Cambié esta Por... Ok Ya Listo Pensé que Que había perdido mi arma Pero bueno Como sea Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Después de esta terrible masacre Y nos vemos la próxima ¡Chau!